La chilindrina, María Antonieta de la Nieves, reveló que no se encuentra bien económicamente, pues debe bastante dinero al hospital donde fue internado su esposo, Gabriel Fernández, en Estados Unidos. Debido a esta deuda, a la chilindrina, se ha visto obligada a vender su casa de Acapulco, para solventar los gastos, las cosas buenas son para remediar las malas, señaló. Lo de Estados Unidos lo estamos negociando ahorita. Me están esperando, yo creo, a que venda mi casa de Acapulco para poder pagar. No importa, yo creo que las cosas buenas son para remediar las malas, dijo en entrevista para, ventaneando. La comediante reveló que tardará mucho en pagar su deuda en Estados Unidos. Mientras tanto, ella, que padece fibromialgia, y su esposo se atienen en México con ayuda de un seguro médico. No hemos acabado de pagar. Nos va a tardar bastante acabar de pagar. Lo de México sí, lo pagamos. Aquí tenemos un seguro médico, pero de todas maneras es un seguro que tienes que pagar, equi-cantidad cada vez que entras al hospital, no sé, cien y tanto mil pesos. Las medicinas son como quince mil pesos a la semana de él porque de mí son veinte mil pesos. Además de los medicamentos y médicos, la chilindrina, tiene que pagar un par de enfermeros que, se dedican a cuidar de ella y Gabriel. También te interesa, Noelia da probadita de su película para adultos con sensual lencería, video. Telefórmula en vivo o lex bloca des. Guay. Telefórmula en vivo o lex bloca des. Guay.